Sé que me esperas con una navaja Pero mis pasos te los rindo Subidos en la cima de la basura Quemamos neumáticos para calentarnos Es la noche fantástica Por la mañana habrá descanso Las campanas suenan Conocemos la puerta del cielo Pero con este calor Los gasto En el pesero hay tres clavos Y uno para los pies Y dos para las manos No quiero decirte que te llegará un día Pero tú me lo dices con gestos Parece que te ha dado un ataque Epiléptico Es fácil volverse loco Es fácil volverse loco Es fácil llegar al amanecer Es fácil resucitar Es fácil resucitar Ay 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 Gracias.